Noticias veintidós. Modo conversación. Es la entrevista en triple W punto copano punto new por la clave. La actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino de Bopoli, Chile Vamos, se presenta para la reelección en las elecciones municipales de octubre dos mil veinticuatro donde competirá contra otros tres candidatos por el sillón edilicio. Entre las postulantes figuran Arturo Fernández, Juan Carlos Urzúa, y Raúl Mesa, pero estamos con ella, Camila Merino, ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, muchas gracias por esta invitación. Felice de tenerla. La habíamos tenido antes como alcaldesa durante su mandato, pero ahora está con mucho trabajo respecto a su candidatura. ¿Cómo han sido estos últimos días? Me imagino que extenuante. Bueno, mucho terreno, hemos hecho puerta a puerta, también volanteo, estar en contacto con los vecinos, ir casa por casa, viendo nuevas oportunidades de mejora, ver qué ha funcionado, qué no. La verdad que he tenido muy buena recepción, así que muy contenta, y todavía hay mucho por trabajar. Me imagino. Alcaldesa, usted ya está, terminó ya su periodo de esta. Todavía no lo termino, porque es importante recalcar que el nuevo, no, perdón, no consejo, asumo el seis de diciembre. El seis de diciembre, usted sigue. Sí, entonces yo yo vuelvo a terminar mi periodo el veintinueve de octubre hasta el seis de diciembre, y espero después encabezar un nuevo periodo. Bueno, en este periodo que está terminando, para decirlo más bien. Sí. ¿Qué es lo que usted califica que cuando llegó a Bitacura, estaba de una forma, y ahora que usted está por entregarlo, cambió? Mira, cuando uno le pregunta a los vecinos qué es lo que más querían ellos que trabajara, es seguridad. Y eso es lo que me ha abocado yo, veinticuatro siete, y hemos logrado ser la comuna que más bajó los delitos, y esto es porque instalamos un sistema nuevo de cómo abordar la seguridad, que parte por un observatorio de seguridad donde se analizan los delitos, se ven los horarios, los modos operandi, esto es un trabajo que se hace semana a semana, y también se coordina con las policías y con la fiscalía, de manera de tener los recursos ocupados al máximo, ser lo más eficiente, pues prevenir los delitos, y si no perseguirlo, y que los culpables sean condenados. Una cosa es que se habla de las comunas que tienen los recursos, como es el caso de Vitacura, y lo otro es utilizarlo, y y realmente cuando uno está en Vitacura se siente esa seguridad, es de las comunas las que uno se siente más seguro por lo mismo, porque se ve harto patrullaje, y y eso no sé cómo cambió desde la administración anterior hasta la de ahora, más allá de del cambio de la estrategia, la gente lo percibe, ¿cierto? Porque estamos pensando no solo en los vecinos, sino que también en mucha gente que trabaja en Vitacura. Claramente, bueno, fuimos la comuna que más bajó los delitos el año dos mil veintitrés, tanto rojo con violencia, como con rojo con fuerza, en particularmente los portonazos en Serrona, bajamos en un cuarenta y seis por ciento el año pasado, y este año seguimos bajando, llevamos depende de la diferente estadística del acuerdo de la fiscalía, un diecisiete por ciento la baja, siendo que la región metropolitana está en un momento, y esto es porque analizamos el delito y nos adelantamos, hacemos que nuestros pórticos funcionen, tenemos los autos que han sido encargados por robo, los que han participado en ilícito, entonces cuando llega un auto que está buscado, no esperamos a que cometa un delito en Vitacura, sino se detiene antes. Entonces, la coordinación con los otros municipios es clave, y también saber por dónde se escapan, generalmente ocupan las autopistas, entonces ahí estamos bien como preparados para, si no, de poderlos detener en flagrancia. ¿Cómo el modo operandi? ¿Por qué autopistas se escapan? Me imagino que ya lo tienen más o menos monitoreado, porque repiten patrones, ya tienen una un esquema, ¿o no? Gustavo Vitacura tiene harta salida ahí a la costanera norte. ¿Por la Kennedy? ¿Por dónde se van? Por eso, ahí, o se van por la Kennedy, por la costanera norte, eso son la... Y se van a Rajau. Y también, o si no, por Vespucio. Son las autopistas, entonces hay que estar, en el fondo, cercano a las autopistas, y esas son las zonas donde hacen los portonazos en Cerrona. Y eso ha sido clave para poder reducir los delitos. Pero contarte que algo todavía que nos preocupa mucho, que lo he reiterado, cuando tengo una oportunidad, es la participación de menores en estos delitos violentos. O sea, que en portonazos en Cerrona, un 75% son menores de edad. 75% este año, esto ha ido encrechendo. Algunos que solo tienen 15 años, y muy violentos. Y aquí, lamentablemente, hemos tenido un problema en la reinserción de estos jóvenes, porque se separó el cename en dos, en mejor niñez, y en servicio de reinserción social juvenil. Lamentablemente, acá en la región metropolitana todavía no está operando. Entonces, está un cename muy reducido, y cuando le dicen vamos a ponerlo cautelar, sujeción al cename, eso significa nada, porque ese joven no tiene ni un control, y sigue delinquiendo, y nos hemos visto cada vez en forma más violenta. De las promesas de campaña que tuvo en su minuto cuando se postuló alcaldesa por primera vez, ¿cuál recuerda que fueron las que pensaba que no se podían lograr, y felizmente se lograron, y que hoy en día se pueden destacar? ¿Y cuáles han sido las que más han costado, y que quizás pueden ser parte del desafío para un segundo periodo en caso de salir? Bueno, en seguridad, como te digo, era un objetivo, y hemos logrado bajar los delitos, pero todavía tengo vecinos que han sufrido un delito, y obviamente que quieren que sigamos perseverando en eso, y por eso estamos haciendo más inversiones, estamos poniendo pórticos en todas las entradas a la comuna, que son treinta y una entrada, y que la verdad que Vitacura está muy abierta a todas las comunas alrededor, entonces llegan por todos lados, entonces tenerlo bien controlado, eso nos va a ayudar, vamos a tener una nueva comisaría que también nos va a ayudar de alto estándar, y eso es una inversión que estamos haciendo, y eso demora tiempo, entonces uno va como en etapa, después hemos trabajado mucho con los adultos mayores, pero todavía siguen adultos mayores que no hemos llegado, ahora en el puerta a la puerta, me he dado cuenta de la pobreza encubierta que tenemos, es que es tan patente, que hemos triplicado los recursos a los adultos mayores, pero todavía hay adultos mayores que lamentablemente es difícil que se informen, porque no les llegan las redes sociales, hay que ir a tocar la puerta, y muchas veces hasta tocar la puerta cuesta porque no quieren abrir a nadie, están muy solos, entonces ahí hay un trabajo, porque la población en Vitacura y en Chile se está envejeciendo, y no solamente hay un problema de falta de recursos, porque tiene pensiones muy bajas, sino que también están muy solos, entonces no solamente entregarle recursos, sino que se sientan acompañados, quizás hemos creado centros de día, pero todavía nos faltan, porque no están en todos los lugares, la idea es que puedan ir caminando estos centros de día donde se sientan en el fondo estimulados y también compartan con otras personas. ¿Y su mayor orgullo dentro de estos años como alcaldesa? Mira, uno de mis orgullos en tema de educación, haber logrado que los colegios de Vitacura, los colegios municipales sean bicentenarios, podemos decir que nuestros colegios son, en Vitacura son 100% bicentenarios, porque tenemos solamente tres, también el jardín infantil, no sabe, no había un jardín infantil municipal, y ver a los niñitos tan contentos, los papás contentos, es como el futuro de Chile, o sea, al final los niños son el futuro de Chile, donde tenemos que invertir en buena educación, y esto ayuda a que los papás puedan ir tranquilos a trabajar, pero esto es mucho más, porque no es una guardería, es estimulación. Los primeros años son claves para el desarrollo de un hijo, entonces cuando uno dice, mejor lo dejo en la casa, para que no se enferme, a lo mejor se están equivocando, porque los niños necesitan ser estimulados, necesitan compartir con otros niños. Y muchos establecimientos educacionales que también le prestan estos servicios educacionales a personas que trabajan en la comuna, no necesariamente que viven ahí. Exacto, sí, que trabajan en la comuna, entonces un apoyo, una tranquilidad, y además saber que su niño está mucho mejor, porque está aprendiendo en esas, son unas esponjitas, porque es la plata mejor invertida. Cuando tú inviertes en los niños, esos niños están demostrados en estudios que han hecho en Estados Unidos, les va mucho mejor después en la universidad, en la parte profesional, también en la parte familiar, el desarrollo integral, si un niño es estimulado, porque acá no solamente aprende a aprender, sino también aprende a controlar las emociones, que es clave para ser un adulto responsable en el futuro. Alcaldesa Merino, una de las preocupaciones de la ciudadanía, junto con la seguridad, bueno, educación, salud, por supuesto, es actualmente la corrupción, y usted ha sido muy bien relevada por respecto al exalcalde Raúl Torrealba, donde efectivamente hubo un proceso de corrupción, fue formalizado en junio dos mil veintitrés, y usted como jefa comunal ha estado colaborando con la investigación, entregando antecedentes, y también siendo muy clara en que no se va a permitir la corrupción en la comuna. Para quien quizá no esté en el día a día, ¿cuál es el proceso actualmente? Y también quiero aprovechar de preguntarle respecto a la posible querella contra el exfiscal Manuel Guerra, quien también habría revelado información confidencial sobre la investigación por corrupción con el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. ¿En qué está todo ese proceso y cuál es su perspectiva respecto a del exfiscal Manuel Guerra? Bueno, contarte que nosotros hicimos las primeras denuncias, eso fue el dos mil veintiuno, julio del dos mil veintiuno, ya hace harto tiempo, han pasado tres años, y bueno, hay un proceso donde ha investigado la fiscalía, es el proceso penal, y también en paralelo estaba todo lo que hizo la Contraloría General de la República, que nosotros partimos con las primeras sumarios, también se hicieron sumarios después por la Contraloría General de la República, auditoría, la auditoría todavía no ha terminado, entonces hay procesos todavía que continúan, y en el caso penal, ya hay un condenado, que Renato Sepúlveda, los otros todavía siguen en los procesos, nosotros nos sacaron de la, ya no somos querellantes, porque lo tomó el Consejo de Defensa del Estado, pero sí seguimos involucrados, porque somos víctimas en esa calidad, seguimos involucrados, entregando siempre la información que nos piden, pero contarte que esto no fue solamente entregar información, también significó muchos cambios al interior del municipio, hubo que readecuar el proceso, hubo que también absorber muchos de los servicios que hacían estas organizaciones vita que eran cuestionadas, que lo tuvimos que hacer internamente, para que los vecinos no sintieran el efecto de, en el fondo, de cortar una organización comunitaria que ya no podía prestar ese servicio. Con respecto al fiscal, el ex fiscal Manuel Guerra, lo grave es que él era el fiscal que dirigía la región, la zona, la zona, de la zona oriente, y donde se entregaron las primeras denuncias, después esto se cambió a la centro norte, entonces es muy grave, porque él usó esa posición de poder para entregar información, y cuando yo vuelva al municipio, que ahora estoy fuera, porque por el hecho de ser candidata, tengo que salir del municipio un mes antes de las elecciones, vuelvo en veintinueve, y me preocuparé de hacer la querella como corresponda, porque aquí, fuera de las palabras, que a lo mejor son ofensivas, pero que aquí... Sí, porque él habló de manera muy ofensiva respecto a usted. Eso no es lo importante, yo creo que como desviamos la atención aquí, lo importante es que hay un posible delito, y por eso hay que hacer esa denuncia, esa querella, para que sea investigado. Alcaldesa, en un minutito, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo ha sido este trabajo de campaña, más allá del puerta a puerta, no solo desde su partido, ¿cómo ha sido el apoyo de Chile Vamos en general? ¿Tiene ahí buen vínculo con RN? ¿Cómo ha sido? Con Rodrigo Galilea. Sí, por ayer estuve con Rodrigo Galilea, con Andrea Valladares, y con todos los concejales de RN. La verdad que he tenido un apoyo bien transpersal, también me tuve un apoyo de José Antonio Cáster, republicano, sigo bien amplio. Está la única, quizás, que lo puede lograr. Porque habían dejado libertad de acción por ahí, por allá, pero le entregué el respaldo al presidente RN, entonces, usted está logrando quizás la unidad de la oposición. Mira, yo creo importante que han valorado un trabajo serio, aquí es una comuna que queremos que haya una continuidad de poder ir perfeccionando, siempre se pueden hacer las cosas mejor, aquí está toda la voluntad de trabajar con los vecinos, tengo vecinos que opinan mucho, que contribuyen mucho, yo siempre digo que de la locura lo soñamos y construimos entre todos, y es una verdad, no es una frase cliché. Siempre tengo mensajes en mi celular de nuevas ideas de cómo poder ir mejorando, y creo que es muy importante que nos unamos como sector, porque los desafíos son muy grandes, hoy día aquí nos une mejorar la seguridad, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar el crecimiento, de que al final tengamos más recursos para poder cumplirle a los chilenos y chilenos de todas las necesidades que tienen. De todas maneras, y ojalá ese vínculo con los vecinos y con quienes conviven en el día a día en Vitacura, si es que sale electa, se mantenga, que eso sea para... Que sea un compromiso, claramente. Eso, que sea un compromiso, que se mantenga por parte de todos los candidatos a alcaldesas, concejales y cores también. Veintiséis, veintisiete de octubre, elecciones municipales, voto obligatorio, tener que elegir uno en los dos días, y en Vitacura la alcaldesa Camila Merino va a la reelección, así que si usted se comuna, ya puede evaluar si quiere que se mantenga o no, acá están sus propuestas en la clave, por supuesto, bienvenida para una próxima ocasión, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, sigue Clave Morse, continúa en el 92.9 FM Estéreo. Chao, que se ve.